Dedicación, constancia, más tarde, más temprano, a veces más temprano que tarde, se consigue lo que hoy se está festejando. Y nada allá de que a veces a un minuto de la gloria se pase de la gloria al infierno, siempre existe revancha y la posibilidad de conseguir lo que hoy se está festejando. Y cuando escuchaba y leía los nombres de quienes hoy integran el cuerpo técnico, Martín o el Gochi, que está formando parte de la directiva, recordaba a quienes comenzaron o comenzamos con el CIF hace 34 años. Y eso que en aquel momento costó mucho trabajo y discusiones a veces, entre quienes defendíamos el fútbol infantil y quienes estaban en el fútbol de primera, porque no se les daba lugar a quienes venían empujando desde abajo, con el correr del tiempo se logró. Y ver que quienes en aquel momento formaban parte del CIF, que hoy están como dirigentes o como integrantes del cuerpo técnico, ver el trabajo de las inferiores que continuó y dio resultado. Por eso yo quiero felicitar enormemente a quienes han tomado la decisión de apostar a este proyecto e instarlos a que sigan apostando a este proyecto, porque más allá del festejo del bicampeonato, de la primera, la tercera ha demostrado que viene empujando. Y no creo que debe haber mayor satisfacción a quienes trabajaron durante tantos años. El presidente decía y recordaba 10 o 12 años atrás, yo quiero recordar muchos más años atrás. Porque esto es un homenaje muy importante a quienes están y a quienes no están, por todo el esfuerzo y el sacrificio que hicieron, que hicimos para que los niños de nuestra comunidad se aferraran en este caso a la camiseta de Central, y que después de tantos años de aferrarse, hoy, como dirigente, como técnico, que estén dando todo de sí para que nuestros niños, nuestros nietos, puedan seguir creciendo y admirando y adorando esta camiseta. Felicitaciones a todos. Porque te voy a aprovechar. No, no, reportaje no, no, no. No le vamos a preguntar nada que tenga que ver con la ciudad. Pero sí te voy a preguntar, vos venís de hace muchos años acá en el club, venís con tus tres hijos, y hoy justamente con tu nieto, que tocó verlo a Central muchas veces campeón, y todos los campeonatos se disfrutan. De todos ellos, estos se disfrutan más, o para un centralista son todos iguales. No, en realidad, desde el punto de vista subjetivo, uno disfruta mucho más los campeonatos en los cuales están involucrados los hijos. Esto es de verdad. De cualquier manera, desde mi memoria, desde que me acuerdo, creo que circunstancia como esta es la primera vez que se vive. Y esto no se logra por casualidad. Nada se logra por casualidad. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que dedicarse, y este es un ejemplo. Hay que seguir con eso. Bueno, primero, agradecer a la institución del Club Central San Carlos por haberme permitido compartir en estos años que estuve en San Carlos el ser parte del club, el compartir con las disciplinas deportivas, y bueno, de manera especial al fútbol mayor, que tanto el año pasado como este me permitieron compartir, no solo los partidos, sino también el vestuario y más de una charla. Agradecerle a Lorenzo porque una vez me llevó a la tribuna y después, bueno, a Gonzalo, que una vez me fue a buscar a la parroquia para una charla, una charla que, bueno, nunca se terminó, sino que continuó a lo largo de este año. Bueno, y bueno, el agradecimiento para cada uno de los chicos que me han permitido compartir la vida, la experiencia de cada uno de ellos, las alegrías y también las tristezas. Verdaderamente yo me siento como en casa, como en familia, en San Carlos, y bueno, con ustedes lo he vivido de manera especial. Saben que mi ministerio no me permite radicarme en la ciudad, en marzo estaré trasladado a San Jerónimo Norte, pero vendré, vendré, alguna vez vendré. Quedate tranquilo, Kiki. Y bueno, a todos, a todos ustedes, que si los chicos están ahí arriba son por ustedes, por la familia. Sin familia los chicos no podrían crecer. Si seguimos valorando esa bella institución que Dios nos ha regalado de tener un papá, una mamá, un abuelo, un hermano, un amigo que siempre acompaña y aliente, es como podemos seguir creciendo como institución, como pueblo. Es lo que le falta al mundo, compartir la unidad, la fraternidad, un aliento, una sonrisa, una mirada, una palabra de aliento, compartir la alegría y el amor es lo mejor que Cristo nos puede regalar. Sigamos así, yo lo he vivido con ustedes, y sigan hoy viendo para poder transmitirlo a las próximas generaciones. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.